No voy a negar que te extraño de más Que yo no me olvido de ti ni pa' atrás Vuelves a mi mente y te vas Cuando me levanto no estás Me la paso buscándote y buscándote Pero nunca te logro encontrar Vuelves a mi mente y te vas Cuando me levanto no estás Me la paso buscándote y buscándote Pero nunca te logro encontrar Yo nunca lo negaré porque fue bonito Y es que esa noche mami no me olvido Pero por cosas que no me explico Los dos nos distanciamos más tú me simpico Y ahora como te digo que te extraño un poquito Que mis mejores noches han sido contigo Si tú te atreves yo no me quito Porque aún recuerdo lo que nos dijimos Que tú y yo Los dos nos queríamos Volves a mi mente y te vas Cuando me levanto no estás Me la paso buscándote y buscándote Pero nunca te logro encontrar No sé lo que hacer Voy a enloquecer con eso que tú tienes Tú me tienes bien loco Pensando en lo de nosotros Yo ya ni me reconozco No sé si es un sueño que mi corazón sigue roto por ti Pero esta vez tengo que decir Volves a mi mente y te vas Cuando me levanto no estás Me la paso buscándote y buscándote Me la paso buscándote y buscándote Pero nunca te logro encontrar Volves a mi mente y te vas Cuando me levanto no estás Te la paso buscándote y te vas Cuando me levanto no estás Te la paso buscándote y buscándote Pero nunca te logro encontrar D- configuration D- DJ Salamami D-